Cuba Información La reportera estadounidense de la agencia AP, Dave Galblad, recibe amenazas de poner fin a su carrera tras un reportaje publicado en el portal Min Press News. En él muestra que fueron opositores sirios quienes lanzaron el ataque químico de Guta el pasado 21 de agosto. Galblad explica en el texto que rebeldes sirios habían admitido su culpabilidad ante ella y el periodista jordano Yahia Abarnet. Además, que médicos y residentes de Guta le habían sugerido que los terroristas recibieron las armas químicas del gobierno de Arabia Saudí, más concretamente del príncipe Bandar Bin Sultan. La reportera Galblad apuntó que las amenazas provinieron con toda probabilidad de alguien enviado por Bandar, quien hoy es el jefe de la inteligencia saudí. Bandar fue, durante 22 años, embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos y mantiene fuertes relaciones con la familia Bush. Arabia Saudí y Qatar son los grandes aliados de Occidente en Oriente Medio y hoy tienen importantes proyectos de construcción de gasoductos y oleoductos en una Siria bajo su control. Las presiones a la reportera Dale Galblad ya han dado sus primeros frutos. Tras la publicación del texto, fue suspendida por AP, agencia en la que ha trabajado casi 20 años. La periodista trató de contrarrestar las presiones diciendo que ella solo había traducido el texto al inglés. Pero, en una nota, el portal Mint Press News lo desmentía completamente, aunque justificaba el miedo de Galblad haber destruido su carrera. Son nuevas lecciones de cómo funciona la libertad de prensa en el mundo.